¿Nunca estuvieron enfermos? Pero así es re mal a tal punto de no querer moverse y estar en la cama Pues yo sí, pero es que como que, como que Como que soy tan pelotudo que de todas formas voy a la PC y Y hacer lo contrario, hacer reposo Porque soy un bestia, no se burlen de mi Ya sé que soy un bestia Y no hablo solamente de la cintura para abajo Y debería descansar, pero es como que Mejor la dejo hasta acá Que cuesta mucho animar esta cosa Es muy, muy complicado No creí que iba a ser más fácil, pero no Si alguna vez te has informado, por favor déjalo abajo en los comentarios Que así lo puedo leer Que aunque no te lo creas, me interesa Y bueno, me voy No creí que iba a ser más fácil, me interesa No creí que iba a ser más fácil, me interesa